¡Suscríbete al canal! No, medio país, obviamente muy poca gente Pero Gómez no es cualquiera que crece con platos Ustedes son aristócratas, son cultos O sea, a mí esta cantidad de libros No le cae un libro más Mamá cineasta, papá arquitecto Eso no es lo mismo que... Unos intelectuales acomodados Pero yo creo que es la aristocracia, ¿no es eso? O yo soy la que sabe muy inculta Era primero... Era primero... Una película sobre Blas Jaramillo Era una película sobre un amigo muerto ¿Ah, sí? Sí, por ahí empezamos a filmar Era una película sobre mi amigo... Con el que hubiera hecho las películas Si hubiera hecho películas, ¿no? Entonces empecé a hacer unas entrevistas sobre Blas Con los amigos Y luego vi ese material con el productor Con Google Y Google dijo Eso es aburridísimo Esos son todos los amiguitos Diciendo cómo era chévere el otro amiguito Unos chistes que no entienden sin ustedes Pésimo Ah, bueno... Entonces estuvimos pensando otro rato Y en algún momento llegamos a que Porque era sobre lo prohibido Y algo así, ¿no? Y llegamos a que hay unas confesiones Tenían que ser unas confesiones mías Para hacer una película sobre lo prohibido No sé lo de las confesiones ¿Qué me quiere confesar? Yo le iba a salvar la vida a Lucas Y entonces mi mamá dijo A ver, Lucas, siéntate Y entonces tú le dices algo No, pero a mí me parece chévere Y me parece que es una época En la que uno tiene que hablar Pues de uno Es que yo, ¿de qué más va a hablar? Sí, es de lo único que uno sabe, ¿cierto? Pues... Pues con honestidad, ¿no? Y a mí me parece muy loco Porque... Digamos, aparte del alcohol de por medio Usted hace muchas cosas Hasta lanzó un libro ¿Te acuerdas que de Dios de la Monta? Y decía, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Te va a volver actor? Un disco Me encantaba Me encantaba Me encantaba Me componer Sí Ay, Dios Vasto Sí, pero el libro El libro es una cosa que yo llevo Dieciocho años haciendo Que me propusieron que hiciera Cuando se murió mi papalía el entierro Y entonces el libro es como anterior Como el descubrí Como la cosa Sobre la autobiografía Ajá Es anterior a la película Quizás la universidad se interesó En publicar un libro mío Porque la película Tal vez me daba algún... No sé Sí Sí, algo así Exacto El tipo tiene una película Sí, 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 sí Es una película Hombre, podría ser un libro No, ser un borrachín Hasta bien que uno le dé vergüenza O no sé Pero sí, a veces es muy destructor Dijéramos ser un borrachín, ¿no? Sí, obvio Nuestro lindo amorío No dice que fue por mis dos borrachines Sí, no, qué desastre Qué desastre Sí A mí me da vergüenza... Ay, a veces hablar de más Me parece que... Opinar demasiado, ¿no? Como que... Sí Que me pasa con el licor también Como que me da la tranquilidad de opinar Y... Y pues a veces va metiendo uno la pata Porque... La honestidad es una cosa que... Que agarra una valentía con el licor Y luego es una vergüenza Para uno de mujer un montón De lo que puede decir Lo que no puede decir Lo que está políticamente correcto Lo que no El humor Cuando el humor se cruza Y se vuelve crueldad Y... Y se vuelve permisividad De... Como con lo... Con las cosas que no se pueden tocar Desde los niños Los adultos Los sagrados No sé Y... Y me parece que los personajes Si lo liberan a uno Un montón de eso Como que uno cuando está interpretando Un personaje Pues si el man es ateo Y es raón Y es grosero Y responde con gritos Pues lo puede hacer, ¿no? Nadie le está diciendo a uno Oye, no seas así Porque es el personaje Sí Eso es delicioso Pero es que usted es actriz Actriz Yo no Yo no ¿Y se ha actuado usted? Sí Cosas muy chiquitas Pero... A veces le hago reemplazos a mi hermano ¿Ah, sí? Como somos igualitos Sí No, mentira Pero no por eso No, reemplazos que... La gente sabe Pero sí, le echo un par de reemplazos Yo tengo la sensación Que eso es como si fuera Como hay personas que son actores Y otros que no Sí, no, total Pues... No sé Pero sí O sea Es sin duda más liberador ¿Usted sabe que hay un infarto? No Imagínese esa vaina Hace dos años ¿Sí? Estoy cumpliendo dos años ahorita Infarto agudo de neocardio ¿Y eso por qué? Pero ahora eso ya Ahora es banal Lo de los infartos ¿Ah, sí? Sí Está muy bajo control Le meten a uno un tubito Y le meten unas cosas Que se llaman stents Que le abre otra vez ¿Y usted qué estaba haciendo? Trabajando ¿Dónde estaba? En el día el infarto Tampoco se acordó Y me hicieron un electrocardiograma Y me dijeron No, usted está bien No tiene nada Falta el examen de sangre Y yo dije Bueno, no tengo nada Y después salió el examen de sangre Y dije Ay, no Que salió mal el electrocardiograma Y usted está infartado Está infartado Y yo Oh, my God ¿Y usted bien? Dicen que cuando no hace el amor Uno no tiene que pensar en nada Sino solo en Relax and enjoy it